Muy bien, ahora pasa tu brazo y dame mis besos. Anda, que te diviertas en la escuela. ¿Adiós? Jigit. Ven aquí y desayuna algo, cariño. No, gracias, querida. Está bien. Está bien. Sé que es difícil esto. Tienes razón. Puedo entender que estés muy sorprendido. También me sorprendió a mí. Lo que no entiendo es por qué estás devastado. Él es tu hermano mayor. ¿Y qué importa que ustedes no tengan el mismo padre? Pregúntaselo a tu corazón. ¿Qué es lo que te dice? Hace apenas diez años, tú no eras más que un hombre más en el mundo para mí. Pero ahora podría morir por ti si fuera necesario. ¿Por qué uno no ama la sangre? Amamos el alma. Él ha sido tu hermano mayor. Y tú, su hermano menor, es tan simple como eso. Pero tiene derecho a saber, Zona. ¿Qué crees que va a pasar cuando se entere? ¿Cómo voy a poder verlo a la cara? Como siempre lo haces extrañándolo. Tú lo llamas enojo, pero todos sabemos que lo extrañas y es por eso que lo has estado buscando. Mira. Llamemos a Ashley, ¿te parece? Habla con ella. Porque cuando tú no sabes qué es lo que debes hacer, siempre tomas la decisión más inconveniente de todas. ¿Está bien? No lo sé. De acuerdo, muy bien. Te daré un ejemplo. Imagina que alguien viene diciendo que el registro donde nos casamos ya no es un registro oficial. Y por eso nuestro contrato no es válido. ¿Qué harías? ¿Dirías adiós, Zona? ¿Tú ya no eres mi esposa? ¿Me dirías eso? Si es así, mejor dímelo. Pon tus pensamientos en claro, por favor. Llama a Ashley. Hazlo. Te está llamando Zona. ¿Qué sucede, Zona? Hola, Ashley. ¿Te despertó mi llamada? No, no. ¿Cómo estás? ¿Te has sentido mejor? Sí, mejor. Es que suenas un poco mal. Ay, discúlpame. Fue una pregunta muy tonta. No digas eso. ¿Qué pasa, querida? Ashley, ¿podrías venir a la casa? Sí, ¿estás libre? ¿Qué sucede? Es que es mejor en persona. Nosotros necesitamos tu consejo sobre algo. Está bien, iré a verlos. Bien, muchas gracias. Sí, nos vemos. Quiere que vaya a visitarlos. Necesita hablar conmigo de algo. ¿Puedes llevarme con ellos? Sí, está bien. Policía. Señora, los cargos fueron retirados. La persona que testificó cambió de opinión. Por formalidades deberá hablar con el fiscal y yo estaré con usted. Está bien. Paciencia, Jeter. Paciencia. Casi termina. Ah, ¿sí? De acuerdo. Bien, ahora escúchame. Necesito que averigües todo lo que puedas. La dirección, identidad, envíamelo, ¿sí? Y date prisa. Está bien. Dime. Señor fiscal, los cargos contra Jeter Aslan fueron retirados. Se lo informo. Te lo agradezco. ¿Qué sucede? Mi madre. Retiraron los cargos. Es lindo que la hayas llamado madre. Lo que dijo fue... como una gran bofetada. Las madres suelen hacerlo. Es su mejor remedio. ¿Y qué pasará ahora? ¿Será libre? La liberarán después de que dé su testimonio al fiscal. Qué bueno oírlo. Buenas noticias. Asli debe venir en camino. El teléfono no descansa. Dime. Señor fiscal, lo llamó porque tenemos información sobre Namika Emilham, que debería saber. Bien, te escucho. Anoche hubo un asalto armado en casa del señor Emilham. ¿Qué? ¿Hay algún herido? Dos heridos. Abidina Dakli y Ramazán Kakir. Son heridas debes. ¿Qué más? Te escucho, dime. Hay algo más. El sobrino de Namika Emilham, Ferat Aslan, y su esposa fueron atacados en Agba. Nuestros hombres tomaron declaraciones del personal del hotel. Dos de los atacantes murieron en el acto. Ferat Aslan y su esposa se fueron persiguiendo a los otros hombres. Muy bien. Entiendo, gracias. Dime qué es lo que pasa. ¿Entonces Asli dijo que vendría a la casa? Sí, ya debe estar en camino. Está bien. ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal!